Bien, tenemos buen audio. Vamos a dar inicio a esta transmisión en vivo. Saludos a todos mis queridos colegas y amigos y mis queridos seguidores de este canal de anatomía, Educando para el Futuro. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso y el día de hoy, como dice el título, ¿Qué tanto sabes de medicina? Es muy importante tener en cuenta de que no todo lo que le dan a la universidad, uno lo va a aprender así de manera adecuada y es muy importante tener en cuenta de que la medicina es algo amplio, que hay que estudiarlo paulatinamente de manera lenta, pero también hay que memorizar muchas patologías, muchas enfermedades, saber ciencias básicas y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un pequeño quiz que a través de los mensajes que ustedes van a estar activando a través del chat, van a responder algunas preguntas que yo les voy a realizar. Espero que se diviertan con este quiz que les voy a hacer, que les puede servir de mucha ayuda para usted tener un amplio conocimiento de medicina. Elegimos varias asignaturas para que ustedes por lo menos los que están en ciencias básicas y ya los que están un poquito más avanzados puedan decir más o menos las patologías a las cuales vamos a estar haciendo mención. Tendremos preguntas de ciencias básicas como mencionamos, algunas estructuras, ya sea estructura del sistema nervioso, estructura de la parte de anatomía, que es muy importante tener en cuenta todo esto. Más adelante vamos a hacer un pequeño examencito para los médicos generales con algunas patologías específicas, para que ustedes puedan utilizar este medio, este canal, puedan utilizarlo para que puedan ir repasando, auto evaluándose a ustedes mismos y respondiendo las preguntas. Esas preguntas ya las he puesto a través de nuestra cuenta de Instagram de Tix y Anatomía para que los estudiantes que estén interesados puedan ir llenando. Los que estén interesados en llenar estas preguntas me van a dejar el correo electrónico o me escriben ya sea por Instagram o directamente por acá para yo enviarle el cuestionario de las preguntas. Ustedes por lo menos tengan ya el interés de llenar y tenerlo. Un aprendizaje mejor. Las preguntas van a tener, cada una tendrán imágenes y esas imágenes estarán relacionadas debajo con una pregunta de selección mundial. Así que sin más preámbulos jóvenes, vamos a comenzar a ver cuáles son esas preguntas que tenemos acá. Acá dice el título ¿Qué tanto sabe de medicina? Tenemos acá que cada una de las preguntas tiene un valor de dos puntos, son 11 preguntas, serían 22 puntos. Al final vamos a ir desglosando cada una de las preguntas. Luego de que estén la respuesta correcta, yo les voy a dar a ustedes unos 20 segundos para que ustedes por lo menos me respondan cada una de las preguntas a través del chat. Las personas que están conectadas acá a través del chat me van a ir respondiendo, por favor, los chicos que están viendo este video, por favor, con respecto a esta pregunta que tenemos acá. ¿Cuál es la estructura que une ambos hemisferios cerebrales? Acá tenemos las diferentes opciones, vamos a ponerlo ahí, la pregunta. Estas son las diferentes opciones y esto acá es un encéfalo. Cerebro, cerebro, cerebelo y detalle encefalo. Los chicos que están acá vamos a dar unos 30 segundos para que me puedan responder si están interesados o si no yo voy a ir avanzando con las preguntas y voy a ir seleccionando de manera aleatoria. Acá tenemos cuál es la estructura que une ambos hemisferios cerebrales. Esta es una pregunta interesante. Y acá tenemos diferentes opciones. Tienda de cerebelo, cuerpo calloso, pedúnculos cerebrales y también tenemos la hoz del cerebro. De estas opciones tenemos una sola respuesta. Recuerden eso. Y la respuesta correcta que vamos a tener más adelante la vamos a ir discutiendo. Por favor, las personas que están acá, para que esto sea un poquito más dinámico, me pueden ir diciendo cuáles de las opciones que están acá ustedes piensan que es la respuesta correcta. Bien. Y yo la voy a ir seleccionando inmediatamente ustedes me digan. Bien. Entonces, por favor, las personas que están acá, si pueden elegir una de las opciones, con mucho gusto. Si no la eligen, la voy a elegir yo y voy a poner cualquiera de las opciones. Voy a poner hoz del cerebro. Ok. Robert, Jorge Polanco. Gracias, Jorge. Dice acá una respuesta. Cuerpo calloso. De ustedes, los demás pueden ir opinando. Si tienen alguna otra opción, ya sea diferente a la de Jorge. Pero vamos a quedarnos con la respuesta que dice Jorge. Entonces, estas alteraciones se observan en qué patología. Acá evidenciamos una imagen de una persona que tiene múltiples dilataciones de las venas del cuello. Y vamos a ver específicamente qué patología se trata de esta imagen que tenemos acá. Entonces, es muy importante, ya a la hora de hacer historia clínica, es muy importante que el médico vaya sospechando en un diagnóstico o específicamente descartando una patología que pueda producir esto. Lo que vemos acá son las venas que se encuentran a nivel de la región anterior del cuello y en la parte anterior del tórax, anterior superior del tórax, se ven dilatadas. Entonces, ¿a qué patología corresponde esto que vamos a ver acá? Entonces, aquí tenemos diferentes imágenes. Pudimos aquí cuerpo calloso. Entonces, vamos a ver las diferentes patologías que tenemos aquí relacionadas con la imagen siempre. Entonces, acá tenemos enfermedad de Kawasaki, el síndrome de la vena cava superior, disección aórtica y cirrosis hepática. ¿Cuál de las siguientes opciones ustedes piensan que es relacionado con estas alteraciones que estamos viendo acá en la imagen? Recuerden eso. Entonces, esto se está produciendo específicamente porque está ocurriendo algo a nivel sistémico, específicamente puede estar dando, principalmente que está formando las colaterales, que son estas venas varicosas que se observan a este nivel. Entonces, Jorge dice síndrome de la vena cava superior. Si hay otras personas que estén acá de acuerdo con lo que dice Jorge, pueden seleccionar también la misma opción. Y si no están de acuerdo, pueden también tener otras opciones, ya sea cirrosis hepática, enfermedad de Kawasaki. Si ustedes no la conocen, también otra cosa. Entonces, Jorge dice síndrome de la vena cava superior. Vamos a ver en la otra pregunta que tenemos acá, es de la parte del sistema venoso. Estas ya la saben básicamente, es una pregunta de ciencias básicas. ¿Cuál es la vena más larga del cuerpo? La vena más larga del cuerpo, recordar que la longitud de la vena, hay que tenerla pendiente. Y acá tenemos una pregunta básica. De las diferentes opciones, acá tenemos cinco opciones. Vena femoral, vena cava superior, vena cava inferior, venas afena mayor y la vena ácigos mayor. ¿Cuál de esas venas ustedes consideran que es la vena más larga del cuerpo? Quiero por favor, la opinión de ustedes, la vena más larga del cuerpo, esto es básico, como mencioné anteriormente. Y acá dice Jorge, que veo que es el único que está activo, que los demás solamente están mirando. Dice Jorge que es la vena safena mayor, venas afena. Bien, pueden ir opinando las demás personas, como mencioné, para que por lo menos se autoevalúen ustedes mismos. Esto no vale ningún puntaje. Simplemente para que ustedes por lo menos se mantengan activos, estudiando, repasando, medicina. Y esto es muy importante. ¿Cuál es el músculo que se inserta en el fondo de la corredera bicipital? Acá tenemos diferentes opciones. Tenemos el músculo trapecio, músculo romboides mayor, músculo de los aranchos y músculo tríceps brachial. De esos músculos, ¿cuál es el que se inserta a nivel del fondo de la corredera bicipital? Recuerden que la corredera bicipital, esto está ubicado a nivel del húmero, vaya la redundancia. A nivel del húmero y esta estructura sirve para inserción de algunos músculos. Y tenemos acá diferentes opciones para que ustedes me digan cuál es la opción correcta con respecto a la pregunta que se está realizando. Músculo trapecio, romboides mayor, dorsal ancho y tríceps brachial. Ya esto es muy importante a los estudiantes que están cursando la asignatura de anatomía. Pueden también responder esta pregunta que es de anatomía 1, básicamente. Y como ninguno han respondido, vamos a colocar acá cualquier pregunta. La opción, cualquier opción que tenemos aquí. Vamos a colocar trapecio, por ejemplo. Luego tenemos acá, ¿cómo se llama el padre de la medicina? Esta es una pregunta básica, básica, básica. Todos los estudiantes de medicina, médicos generales, de cualquier área específicamente, pero medicina principalmente, tienen que saber esta respuesta. ¿Cómo se llama el padre de la medicina? Acá tenemos diferentes personajes. Esculapio, Hipócrates, Aristóteles y Galeno. De esas opciones, hay que elegir una respuesta correcta. Y vamos a ver lo que dicen los chicos. Por favor, las personas que están acá, respondan esta pregunta. ¿Cuál de estos personajes se considera el padre de la medicina? Es muy importante tener en cuenta esto. El padre de la medicina. Tenemos acá, ¿cuál de estas personas que están acá se considera padre de la medicina? Tenemos acá, Esculapio. Dice una persona, Robert dice que es Hipócrates. Fernando Félix dice que es Galeno. Entonces, ¿cuál de las dos? El que sea más votado, tenemos una y una. El que sea más votado, otra persona que diga cuál es la opción para poder elegirla. Tenemos acá, que la respuesta correcta es una sola y no podemos elegirla las dos al mismo tiempo. Entonces, quiero favor, la parte decisiva, cuál es la respuesta correcta de las dos, porque no puedo ponerla las dos. El padre de la medicina, de estos, ¿cuál es? Por favor, respondan las personas que están acá viendo este video. Bien, si no tienen, yo voy a elegir una de las dos. Ok, Angélica Merán dice que es Hipócrates. Hipócrates. María, vamos también a elegir a Hipócrates, ya que las personas han ganado. Tenemos acá otra preguntita. Esto es de histología. Vamos a ir clasificándola por preguntas. Ya la de Hipócrates, eso es de historia de la medicina. ¿Quién produce la mielina en el sistema nervioso central? Esta es una pregunta muy básica. ¿Quién produce la mielina en el sistema nervioso central? Tenemos acá las diferentes opciones. Tenemos células de Chuan, oligodendrocitos, microglia y células ependimarias. De estas opciones, quiero por favor, ¿cuáles de esas células son las encargadas de la producción de mielina en el sistema nervioso central? Esta es una pregunta muy básica de histología, que todo el mundo tiene que saber lo que han dado histología. Acá tenemos las diferentes opciones. Por favor, díganme cuál es la respuesta correcta a lo que tenemos acá. Células ependimarias, microglia, oligodendrocitos o las células de Chuan. ¿Cuáles son las encargadas de la producción de mielina en el sistema nervioso central? Por favor, los chicos que están acá viendo este video, dice Jorge también, Robert Jorge, oligodendrocitos, célula de Chuan, dice Fernando Félix. Por favor, quiero una persona que diga algo contrario a los dos o que esté a favor con cuál de los dos. Ok, dicen células de Chuan, células de Chuan, entonces células de Chuan ha ganado. La mayoría han votado por células de Chuan, Jorge. Recuerden la pregunta, ¿produce mielina en el sistema nervioso central? Recuerden eso, sistema nervioso central. Jorge, no te retractes que vamos a ver la respuesta más adelante, por favor. Acá tenemos una imagen de un aneurisma de la arteria aorta abdominal y esto acá pertenece a la ilíaca común. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de aneurisma abdominal? Sería este, el aneurisma de la arteria aorta abdominal. ¿Cuál es la causa más frecuente o más común a este nivel? Tenemos acá diferentes personas. Chirley, tranquila, que adelante, más adelante vamos a ver la respuesta correcta. ¿Cuáles son? Entonces, ¿cuál es la causa más común o más frecuente de aneurisma a nivel abdominal? Acá tenemos diferentes opciones. Tenemos la sífilis, ateroclerosis, consumir alcohol o consumo de alcohol y poliquitosis renal. ¿Cuál es la causa más común de un aneurisma de la arteria aorta abdominal? Ahí tenemos diferentes opciones. Sífilis, ateroclerosis, consumir alcohol y poliquitosis renal. La causa más común. Esto puede salir inclusive hasta en el examen nacional único de residencia médica. Esta preguntita. Por favor, las personas que están viendo acá, díganme cuál de ustedes consideran que es la causa más común de un aneurisma. Dice Fernando que una aterosclerosis. ¿Qué más? Da más. Vamos a irnos con Fernando Félix entonces. Aterosclerosis, dice Fernando. Los que se quedan callados, quizás no se la sepan y se queden así, pero señores, ustedes están ahora mismo en la etapa que puedan equivocarse. Shirley también dice lo mismo. Acá tenemos, jóvenes, la cascada de coagulación. Esta es una pregunta muy importante sobre la cascada de coagulación. En la cascada de coagulación, acá vamos a tener esta preguntita. ¿Cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? Acá tenemos en la cascada de coagulación la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y acá corresponde esto a la vía común. Bien. Entonces, no vamos a preguntar de la cascada. La pregunta es los factores que son dependientes. Estos son los factores que están acá. Factor 8, factor 9, factor 11, factor 12. ¿Cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? Esa es una pregunta. Acá tenemos diferentes opciones. La primera opción, factor 1, 2 y 7. La segunda opción, factor 2, 10, 7 y 5. La tercera opción, factor 2, 7, 9 y 10. Y la última opción, tenemos factor 5, 7, 10 y el 11. Entonces, quiero saber cuál es la opción que ustedes consideran correcta en los factores dependientes de la vitamina K. Acá tenemos diferentes opciones. Ni idea. Esa es una pregunta muy bien elaborada, señores. Recuerden que en la cascada de coagulación hay unos factores que vienen específicamente a ser dependientes de la vitamina K. Recuerden que la vitamina K se produce en el hígado. Y esta. La tercera opción, dice Robert. Bueno, ok, vamos a elegir la tercera opción, ya que los otros no tienen ni idea. Vamos a elegir esta opción. Y vamos a pasar ahora a esta preguntita que tenemos acá, que pertenece también. ¿Qué representa este símbolo? Acá tenemos un símbolo donde observamos un bastón, dos serpientes. Dos serpientes, un bastón. Y también tenemos acá dos alitas. Bien, entonces, ¿qué representa este símbolo? La medicina, comercio, caduceo médico o el símbolo de Esculapio. Por favor, dígame qué ustedes opinan con respecto a este símbolo que vemos acá. Aquí dice Robert que es a Esculapio. ¿Quién da más? ¿Qué otra opción ustedes piensan que es la respuesta correcta? Respuesta correcta, ¿cuál es ustedes piensan que es la respuesta correcta a esta pregunta? ¿Qué representa este símbolo? Dice otro que es Esculapio. Y acá tenemos algo distinto. Hay dos que es Esculapio. Hay uno que dice Caduceo. Después dicen Esculapio. Vamos a elegir entonces Esculapio, que es el más votado. Por votaciones que este se elige, señores. Acá tenemos la Natalia de la Cruz, dice Comercio. Acá tenemos una pregunta, jóvenes, muy importante. ¿Lugar donde se almacena la oxitocina? Lugar donde se almacena la oxitocina, acá tenemos diferentes opciones. Tenemos el hipotálamo, el hipófisis, el neurohipófisis o en los ovarios. Entonces la oxitocina, recuerden que esto es una hormona muy importante. Y hay que tener en cuenta la pregunta, ¿cómo se la realiza? Acá yo estoy preguntando, ¿el lugar donde se almacena la oxitocina? Y esto no tiene que ver nada justamente con la respuesta. Pero esto es muy importante, que es una hormona. Hormona que va a actuar a nivel del útero y a nivel de los conductos galactíferos o galactóforos. Esa pregunta, bien. Las opciones, acá tenemos cuatro opciones. ¿Cuál otra le consideran que es la opción correcta? ¿Será hipotálamo, adenipófisis, neurohipófisis o serán los ovarios? Quiero por favor que respondan esta preguntita. La gente que le gusta endocrinología, la parte de hormonas, que es muy importante ese tema. Endocrinología, eso es un tema muy importante. Entonces, si ustedes no van a responder, vamos a elegir cualquiera de las opciones que yo considere. Me gusta la adenipófisis. Vamos a ver si los chicos están de acuerdo. Y acá tenemos la última pregunta. Ok, aquí dice que es hipotálamo. Vamos a cambiarla. Como alguien dijo que es hipotálamo, Shirley dice que es adenipófisis. Vamos a ver cuál de las dos es la respuesta correcta. Vayan diciéndome, jóvenes, cuál es la correcta. Una dice que es adenipófisis y otra dice que es hipotálamo. La voy a dejar mientras tanto así. Acá tenemos cuál es la estructura que nace en el ventrículo derecho. Estructura que nace en el ventrículo derecho. Acá tenemos una imagen del corazón con las diferentes estructuras. Recuerden que acá tenemos los ventrículos. Acá tenemos los ventrículos. Ahora otra persona dice que es neurohipófisis. Por favor, alguien que diga la más votada. Recuerden que es la respuesta correcta que yo voy a usar para cambiar. Dice por la neurohipófisis. Vamos a poner neurohipófisis entonces. Ya que Jorge y otra persona dicen que es neurohipófisis. Entonces, jóvenes. Acá tenemos cuál estructura nace en el ventrículo derecho. Acá tenemos diferentes opciones. Para terminar ya con las preguntas y nos vamos a la revisión de cada una de las preguntas y el debate con ustedes. Acá tenemos arteria aorta, arteria pulmonar, vena cava superior, vena cava inferior. Repito la pregunta, jóvenes. Miren acá. ¿Cuál es la estructura que nace en el ventrículo derecho? Aquí dice Chirley que es la arteria pulmonar. ¿Quién da más? ¿Quién dice algo contrario? Los que están de acuerdo. Arteria pulmonar también dice otra persona. Entonces, vamos a elegir la arteria pulmonar. Bien. Y vamos a darle a enviar. Recuerden, jóvenes. Las personas que estén interesadas en llenar estos cuises pueden dejarme su correo y yo les voy a enviar inmediatamente el enlace para que ustedes lo llenen. Ver puntuación. Vamos a ver cuánto sacaron ustedes, entre todos, de las respuestas que tenemos acá. Y vamos a ir debatiendo las respuestas que están incorrectas. Y acá vamos a tener la puntuación. Señores, miren acá. La puntuación es 16 de 22. 16 de 22. Es decir, que con un 16 de 22, ustedes perdieron cuánto punto. 6 puntos, de los cuales vamos a ver dónde fue que fallaron. Acá me dice que la estructura que une ambos hemisferios cerebrales, ustedes tienen dos puntos de dos puntos acá. Está correcta esa respuesta. El cuerpo calloso, recuerden que es la estructura que va a unir los dos hemisferios cerebrales. Vamos a ir inmediatamente analizando las que están incorrectas. Este está muy bien. El cuerpo calloso, recuerden que es una estructura de sustancia blanca que va a unir los dos hemisferios cerebrales. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya cuando ustedes estén cursando la asignatura de neuroanatomía, neurología, ustedes pueden ver la parte del cuerpo calloso con más detalles. Con sus diferentes porciones, tenemos un pico, una rodilla, un cuerpo y también tenemos un rodete. Esas son las diferentes porciones del cuerpo calloso que va a unir los hemisferios cerebrales. Bien, hay personas que pueden nacer sin el cuerpo calloso y ahí llamamos a esa entidad a genicia del cuerpo calloso. Tiene que tener eso pendiente. Vamos a ver ahora alteración sobre la patología que se observa. Esta imagen que vemos aquí, corresponde ¿a qué? Al síndrome de la vena cava superior. Excelente. El síndrome de la vena cava superior, esto hay que tenerlo bien pendiente. El síndrome de la vena cava superior, hay que tenerlo bien pendiente. Y acá vamos a ver que en ese síndrome de la vena cava superior, esa sintomatología que se ve así, esas son edematizaciones o específicamente dilataciones de las venas, dilataciones de las venas, que son colaterales a la vena cava superior. Por eso vamos a ver esas venas que se ven acá, que son las venas yugulares anteriores, que van a ir acá. Estas son las yugulares externas, que van por el fuera del músculo estenócleo de mastoideos. Y esas venas se van a ver así, dilatadas, debido a que la vena cava superior está siendo comprimida. Y esa compresión de la vena cava superior, la causa más común puede ser que el paciente tenga un cáncer o un tumor a nivel del vértice del pulmón derecho. Y eso sea una de las causas más comunes que esté comprimiendo la vena cava superior. Y el edema que vamos a tener acá es un edema característico, llamado edema en esclavina. Recuerden eso, señores, edema en esclavina, que se va a ver la esclavina, recuerden que es la estructura que ustedes se ponen cuando se están graduando, que va justamente a nivel del tórax y de los hombros. Entonces el edema en esclavina, se va a ver edema facial y edema a nivel de la parte del trayecto de las venas brachiocefálicas, que son tributarias de la vena cava superior. Así que ya ustedes saben, esa respuesta es correcta, que hablamos del síndrome de la vena cava superior. Vamos a ver la siguiente, ¿cuál es la vena más larga del cuerpo humano? Acá tenemos vena más larga del cuerpo humano, las diferentes opciones que tenemos acá y la respuesta correcta es la vena safena mayor o safena interna, también llamada o también conocida como vena safena magna. Esa vena safena mayor o safena interna o safena magna, ella se origina acá en el dorso del pie, va a pasar específicamente por delante del maleolo medial y va a llegar, ¿a dónde? Va a llegar a la vena femoral, acá. Esa es la vena más larga del cuerpo humano. La vena cava inferior no es la más larga, miren, la vena cava inferior se forma a nivel de L5 y va a terminar a nivel del corazón, en la aurícula derecha, cara inferior. La vena cava superior es una de las más cortas que vamos a tener acá, ella se forma acá en la unión de la vena brachiocefálica, en el tórax y termina también en el tórax. Bien, entonces, venas femoral, acá la otra opción, venas femoral, ella inicia en el hueco popliteo y termina a nivel de la línea inguinal superficial, a nivel de bajo del ligamento inguinal, de bajo del ligamento inguinal, termina, convirtiéndose en vena ilíaca externa. Bien, ahí tenemos respuesta correcta, la vena safena mayor. Bien, vamos a ver la otra opción, esta la tenemos acá, mala, 0 de 2. ¿Cuál es el músculo que se inserta en el fondo de la corredera bicipital? Vamos a ver cuál fue el que pusimos. Pusiera músculo trapecio. Entonces, el músculo que se inserta en el fondo de la corredera bicipital, como está corregido acá, es el músculo dorsal ancho. Bien, el músculo dorsal ancho es el músculo que se inserta justamente en el fondo de la corredera bicipital. En el labio anterior tenemos el músculo pectoral mayor y en el labio posterior el músculo redondo mayor. Señores, de la pregunta que tenemos acá, yo quiero que por favor ustedes me dejen un listado de temas, de cuáles temas ustedes quieren preguntas, para hacerlo más o menos de esta manera, para que ustedes por lo menos repasen, ya sea medicina, ya sea del tema de inmunología, el tema de anatomía, el tema de fisiología o cualquier tema que ustedes les interese. El tema del sistema endocrino, que es un tema sumamente interesante, hablar de hormonas, la producción de hormonas, la funcionabilidad. Cualquier tema que ustedes consideren, pónganse de acuerdo y déjenme acá en los comentarios que cuáles temas ustedes desean debatir ya en la próxima transmisión que hagamos. Recuerden, respuesta correcta, músculo dorsal ancho. El trapecio no, el trapecio se va a insertar en la clavícula y en la escápula. No llega al húmero. Miren acá, el músculo dorsal ancho es este músculo que se ve acá, que termina a nivel del fondo de la corredera bicipital. Tenemos acá cómo se llama el padre de la medicina, eso ustedes se lo saben ya, tienen que sabérselo, el juramento hipocrático. Juramento hipocrático es un juramento que hacen los médicos. Pero acá vamos a tener, sí, podemos hacer de fisiología y farmacología, bioquímica, vamos a ver de bioquímica también. Miren acá, cómo se llama el padre de la medicina. El padre de la medicina se llama Hipócrates. Hipócrates, recuerden que este fue uno de los primeros, de los pioneros que separó la religión de la medicina. Antes las personas creían que los males que le caían o que tenían las personas eran demonios que se le entraban. Por ejemplo, un paciente epiléctico pensaban que era un demonio que se le entraba y el paciente comenzaba a convulsionar. Y eso ya era de parte religiosa. Entonces, Hipócrates fue uno de los primeros que dio muchos aportes a la medicina. También, gracias a Hipócrates, es que el médico utiliza la bata, la bata blanca. También, en honor a él, se realizó un juramento, que es muy importante, el juramento hipocrático, que es donde el médico no puede hacer daño a personas, ya sea con un tratamiento o también cuidándolo, tratándolo. Esto es muy importante, tenerlo en cuenta. Esculapio, Esculapio es el dios de la medicina. Esculapio también conocido como Asclepio. Entonces, Esculapio es el dios de la medicina y se dice que Hipócrates es ascendiente, es romano. Ahora, en la parte de Grecia, en la parte de Grecia, a Esculapio le llaman a sí mismo Esculapio y en Roma le llaman Asclepio. Entonces, a este griego, que es Hipócrates, le dicen o se dice que él es descendiente de Esculapio. Esculapio es el dios de la medicina o fue el dios de la medicina. Él es hijo de Apolo, que Apolo era el médico de los dioses. Aristóteles es padre de la biología, no tiene que ver aquí específicamente con la medicina. Y Galeno tiene que ver más con la parte de farmacia. Galeno. Y tienen que decirme, jóvenes, ¿por qué a los médicos le dicen Galeno? Por favor, quiero saber los aportes que hizo Galeno. Me lo pueden dejar en los comentarios. Vamos a ver ahora, acá, quién produce la mielina en el sistema nervioso central. Que ustedes fallaron en esta pregunta. Que es básica, distología. Acá pusieron células de Chuan. Y recuerden que las células de Chuan son las encargadas de la producción de mielina fuera del sistema nervioso central. Específicamente en el sistema nervioso periférico. Y recuerden esta, Jorge. Recuerden esta, que son los oligodendrocitos, las células encargadas de la producción de mielina. Mielina en el sistema nervioso central. Tenemos las microglias. Las microglias son los macrófagos del sistema nervioso. Esas células provienen específicamente del sistema retículo endotelial o sistema monocitofagocitario de la médula ósea. Y acá, las células ependimarias son las encargadas de la producción de la formación de la barrera hematoencefálica. Células ependimarias. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos cuál es la causa más frecuente del neurisma a nivel abdominal. La causa más frecuente, mencionaron, y está correctamente llenada. Acá dicen que es la ateroclerosis. La ateroclerosis, por lo general, esto es muy importante porque la ateroclerosis son placas de ateromas que se van a formar dentro de la íntima de los vasos sanguíneos. Específicamente las arterias. Entonces, ese colesterol que uno consume se va agregando a nivel de la íntima de las arterias. Se va pegando ahí y se va endureciendo. Ese endurecimiento se puede romper la parte de la íntima y ahí entonces se debilita. Y ese debilitamiento va a formar un aneurisma. Entonces, el aneurisma se puede romper. Y eso es muy importante. El lugar más común donde aparece el aneurisma es a nivel entre las arterias ilíacas comunes y las renales. Específicamente a nivel de la aorta abdominal. Es el lugar más común. Y la causa más frecuente acá tenemos que es la ateroclerosis. Muy importante tener eso pendiente. La sífilis, cuando hay sífilis, la sífilis también puede producir un aneurisma. Pero el más común es a nivel torácico. Sería a nivel de la aorta torácica por la causa de sífilis. Bien, la sífilis puede lesionar los vasos sanguíneos y producir un tipo de vasculitis. ¿Cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? Acá vamos a tener los factores dependientes de la vitamina K en la cascada de coagulación. Recuerden esto. Y está correctamente bien. Entonces, la cascada de coagulación, jóvenes. Recuerden que hay algunos factores que son dependientes de la vitamina K. Tenemos acá el factor 2, factor 7, factor 9 y el factor 10. Esos factores muy importantes y se los puse así de manera general para que ustedes por lo menos, cuando ustedes estén ya en fisiología, cuando estén dando hematología y le hablen de la cascada de coagulación, es muy importante hablar de la vitamina K. La vitamina K es muy importante. Esta se produce a nivel del intestino grueso, específicamente por las bacterias que se encuentran a nivel del colon derecho. Y hay algunos factores, estos que están acá, son dependientes de esa vitamina. La vitamina K se produce a nivel del colon y se almacena en el hígado. Por eso, los pacientes que tienen problemas a nivel hepático pueden tener discrasia sanguínea. Dígase hemorragias digestivas también. En caso de los niños recién nacidos, es muy importante tener pendiente la vitamina K porque en los niños recién nacidos, inmediatamente nacen, hay que ponerle, administrarle vitamina K a nivel de uno de los muslos. Bien, en la cara anterior del muslo, se le coloca vitamina K para evitar hemorragia intestinal. Eso es muy importante tenerlo pendiente también, jóvenes. Acá, ¿qué símbolos representa? Este símbolo que representa, tenemos acá diferentes opciones. Y eso es lo que representa, señores, es el comercio. Ustedes ven esto en la clínica, van a ver esto en la clínica, en algunos recetarios, van a ver este símbolo. Y ese no es el símbolo de la medicina, señores. El símbolo de la medicina, que es también conocido como el símbolo del caduceo médico. O también conocido como el símbolo de esculapio. Que acá yo le puse los tres nombres. Símbolo de esculapio es el mismo símbolo de la medicina. O símbolo del caduceo médico. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tres opciones que pueden ser la misma respuesta. Pero, le puse acá comercio, que es la que ustedes menos se imaginaban. Y este es el símbolo del comercio. Recuerden, símbolo de comercio viene específicamente por un dios griego llamado Hermes. Hermes era el comerciante de los dioses. O el mensajero de los dioses. Este es señor Hermes, representado por este símbolo que se ve acá. Entonces, vamos a tener que el símbolo de Hermes está representado por un bastón, dos serpientes y dos alas. En la medicina, no. En la medicina, la representación del caduceo médico o el símbolo de esculapio, también conocido como símbolo de la medicina. Está representado por un bastón, un solo bastón y una sola serpiente. Aunque un poquito más feo que este que se ve acá, este se ve bien bonito. Pero este es el símbolo del comercio. Donde quiera que ustedes vean este símbolo, piensen en el comercio. Bien. En los hospitales, ustedes van a ver el símbolo de la medicina o del caduceo médico, que es un bastón, un solo bastón y una sola serpiente. Bien. Un bastón y una serpiente. Es el símbolo de la medicina. ¿Entendido? No tiene alas. Así como dice Yakaila. Gracias. Acá, lugar donde se almacena la oxitocina, esto es una respuesta, una pregunta bien interesante. La oxitocina, recuerden que es una hormona que se produce a nivel del hipotálamo, específicamente núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Y esa oxitocina va a actuar a nivel del útero, produciendo contracción uterina en el miometrio. Y también va a actuar a nivel de los conductos galactóferos o galactíferos para la eyección de la leche. Recuerden que la oxitocina es la que tiene que ver con la eyección de la leche materia.